Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo al canal un producto de Amix. Hoy vamos a ver concretamente Nike Pro Elite. No es nuevo en absoluto, pero llevabais mucho tiempo pidiéndome un vídeo sobre este producto. Bien, vamos a ver formatos, vamos a ver sabores y lo más importante, vamos a ver los componentes y en qué situaciones sería interesante plantearnos utilizar Nike Pro Elite. Dudas, ya sabéis, como siempre os digo, Whatsapp o Telegram, como en casa, confianza máxima, de verdad, lo que necesitéis. Aquí abajo en la descripción del vídeo abrís el desplegable y os dejaré un enlace que aparecerá en azul, lo que os digo siempre en todos los vídeos, para que piquéis en ese enlace y directamente os derive a la tienda virtual, a Nike Pro Elite. No solo para que realicéis las compras, sino para que entréis en el menú de descripción y ahí os dejaré información adicional a la que nos ofrece la marca que os resultará muy interesante, por eso siempre os animo a que piquéis en el enlace, que entréis en la tienda virtual. Ya sabéis, es lo mismo que estar aquí en la tienda física, pero para que le echéis un vistazo a la información adicional que os dejo. Y ya que estáis, pues siempre os animo a que os registréis, os estaréis al día de todas las novedades, ofertas, promociones, de todo. Es gratis y realmente no os quita mucho tiempo. Bien, vamos a comenzar con Nike Pro Elite. Vamos a comenzar con los formatos y nos metemos de lleno y con los sabores y nos metemos de lleno con lo importante. Formatos, como veis, formato de un kilo, no hay ningún otro formato más, ni más pequeño, ni más grande. De momento ya lleva muchos años con nosotros, por lo tanto no creo que vayan a modificar los formatos. En cuanto a sabores, chocolate, fresa y vainilla. Aquí un clásico. Los que sois consumidores habituales de Amix, yo diría que se asemeja más a la Isoprine, para que os hagáis un poco la idea. En cuanto al sabor chocolate, es muy parecido al de la Isoprine, el de fresa igual, el de vainilla no soy objetivo, porque como soy anti-vainilla y no me gusta, no os puedo decir nada bueno sobre él. Por tanto, aquí no queda de otra que hacer prueba y error. Probar uno, probar otro y quedarnos con el que más me guste. Por el nombre entiendo que ya habréis deducido que es un producto para utilizarlo antes de irnos a dormir. No quiere decir que solo se puede utilizar en ese contexto. Podemos utilizarlo también después de un entrenamiento, podemos utilizarlo entre horas o, por ejemplo, los que pasáis largas temporadas en las cuales me comentáis en muchas ocasiones que no tenéis tiempo de comer, que no tenéis tiempo de... Ya estoy con vosotros, perdonadme. Es lo que tiene el directo. Suena la puerta, el teléfono, en fin, me toca cortar el vídeo. Continuamos. Como os decía, no solo podemos utilizarlo antes de irnos a dormir, que es realmente para lo que está diseñado este producto, sino que también podemos utilizarlo en esos intervalos en los cuales vamos a pasar muchas horas sin poder parar a comer, bien sea por nuestro trabajo o por el motivo X. Y ahora entenderéis el porqué. Hablamos de una proteína secuencial, es decir, de una combinación de distintas proteínas, por lo cual vamos a tener una absorción progresiva y sobre todo prolongada en el tiempo. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué tipos de proteínas? ¿Qué fuentes? Bien, Amix nos recomienda dos dosificadores antes de irnos a dormir, es decir, 50 gramos. Como os he dicho, no solo podemos utilizarla en este momento, sino que podemos darle una vuelta más de tuerca si nos cuadra en esos ejemplos que os he dado antes. También habría más, pero bueno, alguno para no extendernos mucho. Dos dosificadores, 50 gramos. ¿Qué encontramos aquí? Aquí vamos a encontrar caseinato cálcico, vamos a encontrar aislado de suero, concentrado de suero e hidrolizado de ternera, es decir, una combinación un tanto peculiar. De hecho, Amix tiene un producto parecido, el cual muchos me consultabais si era el mismo, le habían cambiado el nombre, si el otro se había retirado y solo ha quedado este. No, es parecido, pero no es igual. Anabolic Monster Whey, que ya lo vimos en el canal hace mucho tiempo. Y antiguamente tenía otra que se llamaba Whey Pro Elite 85, no sé si la recordáis, los veteranos sí, que ya no existe. Que también era una combinación bastante parecida a esta en cuanto a las proteínas, que no a los componentes que vamos a ver a continuación, porque no solo se queda aquí. Ya que ha salido el tema, si queréis, me lo comentáis y hacemos un vídeo comparando Anabolic Monster Whey con Night Pro Elite. Si os apetece, me lo decís, me lo anote y cuando consiga sacar un hueco, lo hacemos. Así veis las diferencias, entramos más en profundidad. Entre uno y otro. ¿Qué vamos a encontrar? Lo que Amix denomina las patentes. No deja de ser otra cosa más que una combinación de distintos aminoácidos, aminoácidos, extractos herbales o vitaminas y minerales y aminoácidos, en fin, que ellos desarrollan con cantidades X o Y y le ponen un nombre súper atractivo. Ya sabéis que Amix son los reyes en el marketing. Bueno, los reyes, más bien yo diría los bi-reyes porque Bid tampoco se queda corta. Entre una con los nombres y el otro con los símiles al chupachús y al cacaolaz y estas estupideces. En fin, nunca os dejéis arrastrar por esto, ni por una presencia bestial, sino vamos a los componentes. Bien, en esta primera patente que vamos a encontrar, recapitulamos. La toma son dos dosificadores, 50 gramos en los 50 gramos, lo que ellos denominan Amix Recovery Matrix. Es decir, no deja de ser más que una combinación de dos tipos de glutamina y aminoácidos ramificados. En total, 3 gramos que se le han añadido a mayores en toma, en 50 gramos. Y solucina, leucina e valina más las dos glutaminas. Continuamos, lo que ellos denominarían precursores de la hormona de crecimiento. Algo así parecido a Maximum GH, que también lo vimos en el canal, que es la arginine, la ornitina, 2.250 miligramos por toma. Después, encontramos Mental Support System, lo que os digo, ni caso a los nombres. Taurina, citrulina y acetil-L-carnitina, 1.350 miligramos por toma. Combinación de minerales, fósforo, sodio, potasio. Y luego, herbal complex, os digo lo mismo. Los precursores de la testosterona. El tribulus terrestris, la rhodiola rosa y el saopalmeto. El saopalmeto y el tribulus ya los hemos visto en muchas ocasiones y seguiremos viendo más, porque hay novedades en cuanto a estos. Pero el saopalmeto creo que no lo hemos visto de forma individual, lo veremos en el canal. 475 miligramos. Tenemos AMEN, de lo que siempre nos tienen acostumbrados AMEN, las enzimas digestivas. Como veis, súper completo. Por cierto, en cuanto a los porcentajes, bueno, si entráis en el enlace, en la descripción del vídeo, como os he dicho al inicio, picáis, entráis en la tienda virtual, ahí lo vais a ver todo, os dejaré información adicional. Por eso siempre os animo a que entréis, no solo para que revisen las compras en la tienda virtual, sino para que entréis a ver el menú de descripción y echéis un vistazo a la información que os dejo. Nos ofrece un 90% de pureza en cuanto a carbohidratos por cada 100, os estoy hablando. 0,5 de los cuales, no, perdón, 1,9 de los cuales azúcar es 0,9. Como veis, muy pura en cuanto a carbohidratos. Se mueve dentro del rango de los aislados. Aquí, como veis, se centra sobre todo en potenciar el descanso. Es decir, si nosotros tenemos un descanso pleno, tenemos una recuperación óptima. Si tenemos una buena recuperación, nos vamos a levantar por la mañana como? ¿Cómo os levantáis el día que dormís y descansáis bien? Te levantas con ganas de entrenar, con ganas de afrontar el día, con ganas de comer, con ganas de tener actividad definitiva. Por tanto, desarrollas un mejor entrenamiento porque has descansado bien. Y si has descansado bien, has tenido una buena recuperación y va a haber construcción, va a haber crecimiento. Es decir, va a haber una buena recuperación. Si no duermes bien y no potencias el descanso al máximo, te levantas como? Te molesta todo, de mal humor, no tienes ganas de comer, no tienes ganas de entrenar, por tanto, ¿qué hago? Un pre-entreno, el más fuerte que haya y tengo que tirar a rastres como puedo con un pre-entreno. No tengo ganas de comer porque encima estoy de mal humor, no me apetece nada, me molesta todo. O sea, un maldito desastre. Siempre es muy interesante, sabréis que soy gran amante de los pre-entreno, pero el descanso es fundamental. Antes de plantearnos un pre-entreno hay que plantearnos potenciar al máximo el descanso. Cuando tenemos el descanso ya a pleno rendimiento, es decir, tenemos un descanso perfecto, luego ya un pre-entreno y potenciamos todos los puntos. Echadle un vistazo, cualquier duda ya sabéis, Whatsapp o Telegram, como en casa, os lo he dicho mil veces. Espero que os guste. Hasta la próxima, un abrazo muy fuerte, cuidaos mucho.